¡Hola! Bienvenidos a Perú Show. Si quieres estar al tanto de lo último en noticias, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. El actor mexicano Eleazar Gómez fue detenido por agredir salvajemente a Stephanie Valenzuela. Podría pasar hasta 15 años en prisión si se comprueba su culpabilidad. Según se dio a conocer, el actor mexicano se habría comunicado con la cantante peruana tras el escándalo para pedirle perdón y hasta ofrecerle dinero para que retire la denuncia. Además, habría pretendido seguir con el lanzamiento del hit musical que planeaban lanzar juntos en los próximos días. Como recordamos, Eleazar Gómez fue detenido la mañana del último jueves luego que sus vecinos, alertados por los gritos de Tefi Valenzuela, llamaron a la policía. Los efectivos llegaron hasta el departamento ubicado en la colonia de Nápoles y detuvieron al actor, mientras que ella era auxiliada por una de sus vecinas. Sin embargo, al parecer, el médico legista no habría considerado las heridas como lesiones graves, por lo que el acusado podría afrontar su proceso en libertad. Lamentablemente, esto se ha convertido en el pan de cada día. La violencia hacia la mujer tiene que parar. En Perú Show nos solidarizamos con Tefi Valenzuela y con todas las mujeres que sufren maltrato en la actualidad. Si eres mujer y sufres algún tipo de maltrato, no lo permitas y denuncia a tu agresor. Es el consejo de tu canal Perú Show.